Bien, se han pronosticado algunas lluvias, pero de carácter muy aislado para este fin de semana. Honduras está bastante despejado de humedad. Podemos observar que no hay prácticamente nubosidad sobre el territorio nacional, así que las condiciones se van a mantener relativamente estables. De esperarse, son algunas lluvias de carácter muy aislado solamente en las zonas altas y montañosas. En cuanto a las temperaturas, ya comienzan a tomar su rango normal. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, alcanzando los 27 y 28 grados centígrados. En San Pedro Sula, se ha pronosticado que tengamos algunos periodos de sol y nubes. En la ciudad de La Ceiba, tendremos temperaturas que estarán alcanzando hasta los 30 grados centígrados. Este próximo sábado y domingo en el sur del país, las condiciones totalmente calurosas como es normal, alcanzando los 33 y 34 grados centígrados en el occidente del país. Aquí temperaturas muy agradables en Santa Rosa de Copán, alcanzando los 25 y 26. En Danli, tendremos algunos periodos de sol y nubes. En Roatán, se esperan algunos cielos muy despejados. También tendremos algunos periodos de nubes, con máximas temperaturas alcanzando no más de los 30 grados centígrados. En el centro del país, ¿cómo se van a estar manteniendo las condiciones del tiempo? Temperaturas máximas alcanzando los 29 grados centígrados. Así que tendremos condiciones relativamente estables en la mayor parte del país. Además de esto, quiero informarle que mañana sábado, oscurecerá a las 5 y 3 de la tarde como consecuencia del fenómeno conocido como solsticio de invierno, que representa el día con menos horas de iluminación para los que vivimos en el hemisferio norte, y lo contrario, para los del hemisferio sur, que es el día con mayor cantidad de horas de claridad. Bien, también se ha pronosticado que esta Navidad será muy lluviosa y con temperaturas muy bajas, según los informes de Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!